La crisis que afecta a la derecha no le hace bien a la democracia chilena y espero que pronto lleguen a un acuerdo que les permita salir de esta telenovela que se viene prolongando por varios meses. Estas fueron las declaraciones hechas por el diputado demócrata cristiano y candidato a senador por la región de Los Lagos, Gabriel Asensio, quien lamentó las profundas divisiones que tienen los partidos de la coalición gobernante al no tener hasta el momento un candidato presidencial para competir con Michel Bachelet. Todo lo que está pasando, dijo el diputado, solo influye en el descreído que ya tiene la actividad política. Continúa la crisis en la derecha. Eso yo creo que al final tampoco es bueno para la democracia chilena. Allí se necesita algún grado de normalidad, de tranquilidad, pero no están mostrando lo que ellos más necesitan que es unidad. La verdad es que ayer lo que hubo fue un movimiento de la Unión Demócrata Independiente por ganarle el quien vive, pareciera ser la renovación nacional. La renovación nacional quedó como ingenuos y se enojaron mucho. Yo vi una declaración de diputados de renovación nacional muy en contra de lo que había ocurrido, pero yo creo que eso al final, por más que uno diga, mira, pudiera entre comillas favorecerle a la nueva mayoría, eso no es cierto, al final le hace mal a la democracia chilena. Allí tiene que haber una derecha que de alguna manera termine con todos estos problemas, porque ya no puede ser que este sea el tercer o cuarto candidato que se les cae. Y eso al final influye en el descrédito que la política tiene. El candidato a senador no pierde las esperanzas de doblar en las elecciones parlamentarias en la región de Los Lagos junto con Rabindran Quinteros, enfatizando que para este proceso las siete comunas de la provincia de Osorno son fundamentales. Nosotros tenemos que ganar la primera vuelta con la presidenta Michelle Bachelet y tenemos que dedicar fundamentalmente nuestros esfuerzos a la campaña parlamentaria. La campaña parlamentaria para mí es el objetivo central, yo siempre he dicho y voy a seguir sosteniendo con mayor razón aún, que en el tema de la senatorial, por ejemplo, Osorno es fundamental. La provincia de Osorno es fundamental. Las siete comunas de la provincia de Osorno son fundamentales. Quien gane allí probablemente va a ganar la senatorial, pero claro, el esfuerzo está por parte nuestra de hacer el doblaje. Si no, entonces ganar y ganar en el caso mío en Chiloé y en Osorno.